Gracias, Presidente. Sin lugar a dudas, hemos tenido un tremendo trabajo en la discusión de la ley de presupuesto. Desde el trabajo de las subcomisiones, la comisión mixta, las distintas instancias de revisión, arreglo, indicaciones, para poder aprobar el presupuesto aquí en el Senado, luego en el trámite de la Cámara de Diputados. Yo le pediría a los colegas que cuesta concentrarse. Y obviamente lo que uno quiere, Presidente, es que la ley de presupuesto sea un espacio para ir resolviendo distintos temas, por cierto, de inversión. Pero no puede ser que se cumpla un año de la situación compleja de bafona y sigamos con este problema. El ministro Marcel nos agradeció al senador Walker y a mí por todo lo que hicimos en la discusión en el Senado para poder destrabar una serie de temas y que se pudieran resolver. Y yo obviamente agradezco ese reconocimiento. Uno de los temas, Presidente, que estuvo encima de la mesa fue este, el del bafona. Se suscribió un acuerdo con el gobierno. En ese acuerdo se señalaban en dos párrafos, de manera resumida, cómo abordar este tema. Me ofrecí para poder ser mediadora, para poder ayudar a que se encontraran las autoridades del Ministerio y los trabajadores. Me ofrecí el lunes a lo que necesitaran. Hubo silencio y dije, bueno, estarán avanzando. Ayer me llega un comunicado de los trabajadores, me mandan un correo que les mandó el señor Rodrigo Basáez, quien estaba a cargo de la vigilancia de la gente segregada del bafona, que fue denunciado por acoso en un recurso ante la Corte, diciéndoles que los iban a reincorporar en algún minuto, que les iban a mandar un coach, lo que habíamos pedido que no se hiciera, que esto se entregara a la administración de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y, por tanto, al administrador del Seguro, y que se les iba a comunicar en un calendario cuando se les reincorporaba y que siguieran en el lugar en que se les tiene asignado, que es de segregación completa. O sea, presidente, no hay ninguna sintonía de las autoridades con resolver el problema, con un acuerdo firmado para que estuvieran nuestros votos. Llamé a la ministra, le escribí a la ministra, no me contestó, ayer me contesta la subsecretaria a última hora, hoy día, después de que anuncié que iba a votar en contra del informe de la mixta, me empieza a llamar hace dos, cinco minutos. No es la forma de actuar. No es la forma de actuar cuando tenemos a 18 trabajadores, una de ellas con fuero maternal, cinco meses sin pagarle sus remuneraciones. De verdad, no entiendo que un gobierno que dice que es pro-trabajador, que un gobierno que tiene sensibilidad con el tema de las culturas, que un gobierno que aumenta el presupuesto en esta área, no entienda que este tema debió haberlo resuelto. ¿Cómo se resuelve? Invitando a los trabajadores, a un café, recibiéndolos. No ha sido posible. Yo de verdad sé que esto no es responsabilidad del ministro de Hacienda, pero sí es responsabilidad del gobierno, presidente. Y no puedo votar a favor cuando esto que debió haber sido ya resuelto, no con la firma ni el pago de los contratos, no, invitando a los trabajadores a un café el día lunes. Como muestra, además, de que había buena voluntad a lo que nosotros habíamos puesto como un tema que tenía que resolverse a un año, un año, presidente, de que esto fuera un tema en este mismo parlamento. No entiendo, no entiendo, de verdad no entiendo que no haya sensibilidad con trabajadores del gobierno y en el ámbito de la cultura. Creo que no es la forma de actuar. Gracias, presidente.